Estoy buscando en la mañana Tus labios llenos de pasión Que hablen de mis horas calladas Y me alegra el corazón Porque el vivir no es suficiente Cuando no estás tú junto a mí Que el aire se vuelve pesado Y mis ojos lloran por ti Ayer de noche leí tu carta Con tu dibujo en el papel Lleno de historias cantadas Que me recuerdan a tu piel Sabes que no hay luna llena Y que mi amor sigue aquí Que no me han cambiado de celda Porque estoy loco por ti Lo nuestro es tan grande como el cielo Que incluso el mar se hizo pequeño Que nuestro amor es como el viento Corre deprisa y llega lejos Si algún día estás llorando Y yo no puedo entenderte Será porque mi amor es cerco Y está dolido el sentimiento Por ti Ayer de noche leí tu carta Con tu dibujo en el papel Lleno de historias cantadas Que me recuerdan a tu piel Sabes que no hay luna llena Y que mi amor sigue aquí Que no me han cambiado de celda Y que estoy loco por ti Lo nuestro es tan grande como el cielo Que incluso el mar se hizo pequeño Que nuestro amor es como el viento Corre deprisa y llega lejos Si algún día estás llorando Y yo no puedo entenderte Será porque mi amor es cerco Y está dolido el sentimiento Lo nuestro es tan grande como el cielo Que incluso el mar se hizo pequeño Que nuestro amor es como el viento Corre deprisa y llega lejos Si algún día estás llorando Y yo no puedo entenderte Será porque mi amor es cerco Y está dolido el sentimiento Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video.